¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Ya sabéis que uno de los juegos que más espero de aquí a finales de año es Just Cause 3, que sale el día 1 de diciembre. Este es el PC, lo que estáis viendo en la otra pantalla, el PC, lo que te va a hacer falta para poder correr este juego en PC. Los mínimos y recomendados. Recordemos que la obra de Avalanche Studios hará uso de Gamesworks, que es la tecnología gráfica desarrollada por NVIDIA, para potenciar su apartado gráfico en PC. Todavía se desconoce qué funciones usará. Si el HBAO Plus o la TXAA pueden ser algunas de las opciones gráficas usadas en la obra de Avalanche Studios. La verdad es que los recomendados, los más importantes, podríamos decir un Intel Core i7 3770 a 3,4 o una AMD FX 8350 a 4 GHz, 8 GB de RAM, una GTX 760 de 3 GB o una AMD Radeon R9 280X de 3 GB, versión 11 de DirectX y 45 GB de disco duro. La verdad es que para nada son unos requisitos demasiado hinchados, por decirlo de alguna forma. O sea, que están bastante bien los recomendados. No sé qué pensaréis. Opinad. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!